Es por ti que veo a Dios, donde solo hayas valor Es por ti que hay hortens, donde solo hayas charcos Es por ti que soy un rey de cómplices del viento Que es la pared madrugada, para volarse por tu ventana Es por ti que no hay calles, sigo el reno de tus caderas Es por ti que he roto la locura, cuando la veo por tu cintura Es por ti que soy un rey de cómplices del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada, para volarse por tu ventana Y decirte, tus labios son de cena Tu sientes el color de la luna llena Tu risa de sangre, que corre por mi envena Tu beso ratita de mis besos, que siempre te cuentan Es por ti que veo a Dios, donde solo hayas valor Es por ti que veo a Dios, donde solo hayas valor Es por ti que soy un rey de cómplices del viento Que se escapa de madrugada, que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada, para volarse por tu ventana Y decirte, tus labios son de cena, tus dientes del color de la luna llena Tu risa de sangre, que corre por mi envena Tu beso ratita de mis besos, que siempre te cuentan Tu risa de sangre, que corre por mi envena Oh 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 ó oh 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 Oh, oh 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 Y siempre te cuentan